Soseguimos con otra reacción más y ahora me toca reportarme con el combo de Argentina y es que tenemos lo más reciente del Easy A featuring Sixto Jekros, algo así si no me equivoco ya habíamos reaccionado algo de Sixto antes pero como quiera tenemos lo más reciente, este tema es produced by Baxiang un charau al Easy A, tú sabes, el Easy A la viene rompiendo hace tiempo uno de mis favoritos a nivel de lo que es la escena de Argentina vamos a ver qué es lo que con este tema está que quema Me encanta que se explota, me encanta que se explota, me encanta que se explota con mi boca cuando llega, ella es más que las otras, ella está loca, ella está mega se fina de venta como ni piensa que se puede, se fina hablando mal con su apellido de europea a un bar de bolso fuera con dinero que... una pausita, estos estilos así no son nuevos a nivel de Easy A Easy A viene haciendo esto desde su primer disco viene tirándote estos estilos así, creo que es una G, algo así que se llama el tema que tiene un estilito así mismito a mí me gusta como le mete Easy A en estos flows así Vino hablando mal con su apellido de europea a un bar de bolso fuera con dinero que se quema sus amigas tan tan buenas, vamos a organizar una cena que con lo mío no hay dilema, solución para su problema ella se siente en tu lista si ninguna es extranjera el sol te manda afuera tu cuerpo está que quema reventamos todas las sedas botellas ya no quedan las ganas se aceleran aunque no reaccione al tema como tal por cuestiones de copyright de Nicki Nicole el tema que hizo Nicki Nicole con Easy A que tiene más o menos así una vibra así me gustó bastante creo que Easy A en estos estilos así un poquito más comercial que son un poquito más house yo diría la rompe, la rompe y los shows de Easy A creo que en vivo es uno de los mejores a nivel de la escena de Argentina botellas ya no quedan las ganas te aceleran quiero comértelo no vamos lejos donde nadie nos vea no damos fuerte como Dios lo desea gozando más de lo que todos esperan pecados que ni el diablo se crea no es por nada pero yo puedo ver como en un concierto de Easy A esto la explota es lo que te digo cuando cae ese drop ahí si no sabes de lo que estoy hablando busca Easy A en vivo hay diferentes conciertos de él que tú puedes ver como creo que es uno de las personas que yo he visto que tiene presentaciones que la vibra del público es todo el tiempo arriba de principio a fin y esto es uno de esos temas que le va a añadirle a esa vuelta no más de lo que todos esperan pecados que ni el diablo se crea el sol quemando afuera tu cuerpo está que quema reventamos todas las sedas botellas ya no quedan las ganas se aceleran quiero comértelo sé que es lo curioso que yo estaba en el estudio hace como dos años atrás no es ni eso un año atrás un año y medio y me estaban poniendo este estilo y la persona me decía loco tú no sabes que el freestyle el house está de vuelta la música house está de vuelta y yo lo miraba como que tipo dame de la que tú estás fumando y no loco después de eso el house como que empezó a hacer una resurrección y esto es prácticamente house con electrónica bluetooth nos vamos lejos donde nadie nos vea nos damos fuerte como Dios lo desea gozando más de lo que todos esperan pecados que ni el diablo se entera me pasé en tu lado rozamos la cara si no lo puedo creer ser más inévitable lo tuyo es lo mío ahora mismo no me recuerdo el nombre del tema pero si había reaccionado a algo de Sixto antes vamos a ver como le metí en este tema pero si me recuerdo viendo a este panita creo que fue con Easy A mismo el tema rostro como ese culo no hay otro wow 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 yo te voy a caer mojando hasta en mi si yo wow wow yo te veo en la cara todo es lo que te gusta mami yo te voy a los ojos por como lo disfruta mami deja que breje un poco de tus pies mira como se luce conmigo baby dale cumplir lo que pido sé que no tú no es nuestro destino le erizo la piel cuando cerca respiro me gusta que piche con estilo se enamora si vas o le tiro el sol quema toda nuestra pena se van los problemas esto es un del tipo de tema que cuando ya uno está en la nota este es el tipo de tema que tú quieres escuchar hay peito para tú seguirle en la nota espaciado me gusta la vibra maybe no es un tema que yo te lo vaya a tener en mi playlist a diario pero si si estoy en la vibra de la discoteca y toda la vuelta y me tiran un temita como este me lo voy a disfrutar los problemas apenas te miro puse a donde vas mi amor yo sé cómo termina la historia entre los dos respirado encima de si yo es muy poca la respiración se acelera en ambos los latidos se escucha tan fuerte como una explosión el sol quemando afuera el sol quemando afuera tu cuerpo está que quema tu cuerpo está que quema el sol quemando afuera el sol quemando afuera tu cuerpo está que quema tu cuerpo está que quema opinión del tema y videoclip está que quema de easy app featuring sexto jegros yo le voy a dar a este tema un 8 por ahora yo no soy di que el experto en música house y electrónica pero me gustó la vibra que tiene sabes uno de esos temitas que uno en una nota sabes lo que te digo te lo tiran y tú te vives la vuelta ahora es un tema que yo lo voy a tener en un playlist que yo escuche todos los días pues maybe no pero dentro de lo que es lo que ellos hicieron a nivel de palabreo me gustó como le metieron en el palabreo los versitos de easy si a sexto cuando le metió las partes ahí en tonaditas o no bien el panas o voy a tener que seguir dándole seguimiento a la música de él como siempre le recuerdo a todo el mundo especialmente al combo de argentina de repente easy a si estuviera viendo reacciones por ahí aunque yo creo que ya lo sabe mi opinión no importa un carajo repórtate tú en la caja en los comentarios déjame saber qué te pareció este tema de esta que quema de easy a y sexto te gustó no te gustó estás de acuerdo con ese ocho tú le hubieras dado menos le hubieras dado más déjamelo saber en la cajita de los comentarios si de repente quieres ver algo de lo que estábamos hablando antes y después de estas reacciones todas las transmisiones completas las puedes encontrar en mi canal de twitch no olvides suscribirte a él link en la descripción de este video y yo sigo en el indirecto maduro de género urbano ya reino